Muy caro todo, subió todo. ¿Usted compra siempre acá? No, la primera vez. ¿Y vio caros los precios? Sí. ¿Un aumento importante? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más subió para usted de lo que compra habitualmente? Todo, todo subió. ¿Cuánto aproximadamente? Sí, 50, 70 pesos, 40 pesos. Los precios ayer estaban más baratos y hoy subieron todo. Subieron la mayoría de las cosas, la gaseosa, el comestible, todo subió. ¿Qué es lo que más se compra? Y ahora estamos comprando arroz, todo lo que, fideos, todo eso. ¿Todo esto subió? Sí, subió todo. Han subido todos los precios ayer tarde. Todo se ha ido todo atrás de arriba con el dólar. No sabemos qué precios están porque varían bastante los precios. En algunos lugares cuando se han ido más baratos, en otros no lo han subido. Y bueno, así estamos. ¿Oye, de cuánto vio el aumento aproximadamente, un cálculo? Y está rondando entre el 10 y un 15 por ciento. O un poquito más tal vez. Depende de las cosas que nos compran. Depende de la mercadería.